Llegó el final de este programa, amigos, pero vamos a despedirnos recordando unos chistecitos. Así es, con algo que la gente nos ha pedido en el Facebook. Ya tenemos un sinnúmero de admiradores, ¿no? Sí. Y vamos a recordar ese segmento. Hemos llegado a los 150 mil, ¿no? Así es, 150 mil. 15 mil, ¿no? Ya saben, nuestro Facebook es... El Títulos de Rechupete. Búsquenos ahí. Y bueno, primer chiste de la noche. Arro. Este... A ver, ¿qué tenemos? Prepárense, muñequitos, ¿ah? Prepárense sus manitos. Redoble de tambores. No tenemos redoble de tambores. Listo. Empieza, Frankito. A ver, Ivana. ¿Tú sabes lo que es esto? No. Ahí, entonces me lo guardo. ¡Ah, no! ¡Qué delicado, qué fineza! ¡Branco, franco! Es un chiste del Club Nacional. Así es. ¿Qué es esto? No, ¿qué es eso? No sé, pero acá viene otro. ¡Ah! Muy bueno, muy bueno. ¿Y esto, no? Con mordir. ¿Qué es eso? Un partido de ping-pong. ¿Y esto? ¿Qué es? La revancha. ¡Ay, qué divertido! ¡Ay, qué sana, diversión, qué simpático! ¡Nos esperamos el último de mañana! ¡A ver, a ver! A ver. ¿Tú quieres un último? ¡El último, a ver! Toda tuya la mano. Habías practicado como 40, franco. ¿Qué es esto, qué es esto? No sé. ¿Qué es? Un dedo con pesadillas. ¡No! ¿Y esto, y esto, y esto? ¿Qué es? Un pulgar o un collarín. ¡Ya! ¡Chao! ¡Chao! ¡Nos vemos mañana! ¡Chao! ¡Chao! ¡D cogió! Gracias por ver el video.